Estos son los titulares de las informaciones más importantes en este momento. Elecciones parlamentarias serán el último trimestre del año. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, aseguró que las elecciones para escoger a los nuevos diputados a la Asamblea Nacional se realizarán a finales de este año. Lucena no precisó la fecha y aprovechó para fustigar las críticas opositoras sobre el retraso en la convocatoria. Sin embargo, el diputado por Primero Justicia, Alfonso Marquina, alertó que se agota el plazo para el cronograma electoral. El parlamentario explicó que para finales de este mes de mayo vencería el plazo de seis meses, tiempo necesario, para cumplir con ese cronograma electoral. El ministro de Salud, Henry Ventura, desmintió a la Federación Médica Venezolana sobre el número de galenos que han abandonado el país. Según el gremio, más de 13.000 médicos se han ido por las precarias condiciones del sistema de salud. Pero el ministro asegura que solo han salido 320 médicos para hacer posgrados y que tienen previsto regresar al país. También les comentamos en otras informaciones que el Partido Socialista Unido de Venezuela evalúa emplear a los patriotas cooperantes para luchar contra el bachaqueo. La propuesta se filtró de reuniones que sostienen en la llamada Comisión de Lucha contra el Contrabando. En materia internacional, les comentamos que la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, concretó este lunes su anunciado cambio de ministros, que implicó la remoción de su jefe de gabinete y por primera vez desde el retorno a la democracia del titular del Ministerio de Hacienda. Hoy es tiempo de dar un nuevo impulso a la calidad de gobierno, señaló la mandataria al revelar los nombres de los ministros excluidos del gabinete y de quienes los sustituirían. En materia deportiva, les comentamos que la leyenda de Félix Hernández sigue creciendo. Este domingo, el as de la rotación de los marineros de Seattle se convirtió en el primer lanzador venezolano que alcanza los 2.001 ponches en grandes ligas. El rey pasó a formar parte de una lista de 73 pitchers que han alcanzado esta cifra. Además, es el séptimo en lograrlo con menos de 30 años de edad. Y en entretenimiento y espectáculos, les comentamos que el conocido actor ganador de un Oscar, Morgan Freeman, pidió la legalización de la marihuana en todos los ámbitos, alegando que le ayuda a controlar el dolor y que tiene otros muchos usos múltiples. Freeman, de 77 años, no dudó en admitir en una entrevista al portal estadounidense The Daily Best, que es un habitual consumidor de esa sustancia prohibida de la que ensalza sus propiedades medicinales.